Nos encontramos en esta tarde aquí en el Polideportivo Luis Lagoa, donde en minutos nada más arranca mucha actividad con respecto al rugby. Así que obviamente ustedes me contarán cómo se preparan para esta jornada, quiénes van a jugar, y hasta qué hora van a estar, obviamente. Buenas tardes. Primero, gracias por venir. Hoy teníamos dos encuentros, femeninos y primera. Lamentablemente femenino anoche se suspendió a última hora por imprevistos. Y nos queda el partido de primera que va a empezar a las 2 de la tarde. Muy bien. Bueno, el entrenador, ¿verdad? Me puede contar un poco cómo es el entrenamiento para este deporte y la importancia de que también los jóvenes se acerquen, así como a este, a todos los deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decía Julio, gracias por la deferencia de venir. Bueno, mirá, el entrenamiento de rugby, como todo deporte, tiene una parte técnica, táctica, y una parte que es entrenamiento físico. Es un deporte de contacto. Bueno, ustedes ya deben saber cómo es el tema de rugby. Y bueno, nosotros estamos trabajando mucho con el tema de la más temprana edad posible en los que los chicos puedan empezar a jugar. Por eso contamos con infantiles, contamos con juveniles, además del plantel femenino. Y bueno, el plantel superior, digamos, la última escala. Y bueno, lo que estamos trabajando ya a partir de principio de este año es en volver al ruedo con primera, que era un equipo que se había disuelto en parte. Y bueno, volvimos a recuperar a algunos jugadores que ya están de nuevo en actividad. Y gracias a Dios, día a día estamos sumando nuevos jugadores. Y además tenemos la posibilidad, por una transición de edad, de que ya hay jugadores juveniles que el año que viene puedan participar en el plantel de primera por cumplir los 18 años. Excelente. Bueno, con respecto al día de hoy, ¿quiénes participan? ¿Contra quién juegan? Y si es más bien... ¿Es competitivo? ¿Es participativo? No, mira, esto más que nada es un partido amistoso. Bueno, hoy lo que viene es la intermedia de Yaguapitá, el equipo de Rojas, que bueno, la verdad que tuvieron la mejor onda y la mejor predisposición. Ellos saben que nosotros somos un equipo en desarrollo y formación. Y bueno, vienen a dar una mano, no solamente a nosotros, sino a ellos mismos, para tener un poco de actividad. ¿Qué opinan de las instalaciones? ¿Están en condiciones como para hacer este deporte? Sí, sí, las instalaciones están, las condiciones están dadas, que hay cosas que mejorar, sí, hay cosas que mejorar, que día a día se van a ir mejorando, lo que tenga que ver con la infraestructura y demás, pero no, vamos por buen camino. Bueno, me alegro, me alegro mucho. ¿Cuál es tu rol, tu participación en esto del rugby? Bueno, buenas tardes. Entreno a los juveniles, estoy en la comisión directiva junto con ellos. Nada. Y digo, esto también hace, esto lo hacen todos los fines de semana, tienen mucha actividad con respecto al rugby? Sí, digamos, estamos teniendo buena actividad. La semana que viene los infantiles van a jugar en Rojas, un encuentro, y los juveniles van a jugar acá en Salto. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo, digo, cuál es la meta que se ponen como entrenadores? Juntar la mayor cantidad de jóvenes o niños para seguir fomentando el deporte. Me encanta, la verdad que los felicito por el trabajo que realizan, sabemos que cada club se esfuerza muchísimo para lograr lo que logran, así que, bueno, esperemos que puedan continuar y los vamos a dejar porque están ya casi preparados, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos ahí, esperando que llegue el equipo visitante. Y nada, agregar lo de Mauro que, a ver, el próximo fin de semana va a haber un encuentro de desarrollo donde va a haber aproximadamente 4 o 5 clubes de juveniles que van a venir a enfrentar a los nuestros, digamos. Se hace un encuentro, se hicieron varios encuentros y el fin de que viene tenemos localidad nosotros, al igual que hoy. Muy bien, felicito. Por supuesto están invitados, por supuesto están invitados. Muchísimas gracias, chicos, felicitaciones. Gracias a ustedes.